Música Palabras más con Álvaro García Cecilia Álvarez Correa, bienvenida a Palabras más Gracias, gracias por esta invitación tan importante Gracias a ti Cecilia por estar con nosotros esta noche Quería empezar por preguntarte algo ¿Cómo en tu caso particular, cómo es que se vive y cómo es que se vuelve otra vez a lo cotidiano Después de salir del ministerio, después de salir de los círculos más estrechos Donde se toman las decisiones importantes en el país De estar pendiente de todas esas cosas en primera línea Otra vez a la tranquilidad en la casa A ver las cosas desde otra perspectiva A ver los toros desde la barrera Álvaro, es impresionante He descubierto un nuevo mundo Me miro al espejo y no lo puedo creer Tengo más tiempo para mí Para leer Para comunicar Me siento muy libre Y además como haciendo cosas Que me llenan Que a esta edad mía Digo, ¿por qué no? Eso es lo que quiero Entonces sin ofender Con responsabilidad Pero feliz ¿Cómo se ven los toros desde la barrera? Digamos, estando en medio de ese espacio Que describíamos ahora Donde se toman las decisiones En el palacio Con el presidente al lado Con los colegas ministros Resolviendo problemas importantísimos para el país Dar un paso Hacia la tranquilidad del hogar Y ver las cosas desde ahí ¿Cómo cambia la perspectiva De esos problemas nacionales? Mire, me he dado cuenta Que Que el mundo es otro Que hay muchas inquietudes Y mucho desconocimiento Por falta de información Y que el mundo cambió A raíz de lo de las redes Entonces, como dice La señora de Obama Michelle Con 140 caracteres Puede cambiar Una persona Y le puedes hacer O bien O mal A una persona Entonces Me he tomado Digamos El tiempo Para analizar Para hablar Para compartir Para Mis amigos Para mirar su visión De país Porque Al interior De un gobierno Uno casi no tiene No tiene tiempo Y Entre el congreso Entre los consejos Del ministro Entre los compes Entre los viajes Y entre Focalizarse uno En lo que es El plan de desarrollo Poco tiene contacto Con la gente Y Eso no puede ser Entonces Esa es una oportunidad Y como tengo El acervo Digamos De haber trabajado 13 años En el sector público Con el presidente Uribe Y el presidente Santos Puedo comunicar Puedo decirles A mis amigos Qué tienen Qué me parece a mí Qué es lo correcto En qué están equivocados Por qué creo que no Y ellos a mí también Entonces Hay Como una comunicación Muy importante Entre El ser otra vez libre Y Y La realidad del país Interesante ese punto de vista Por ejemplo Qué cosas no se perciben bien Cuando uno está En el ministerio En el consejo de ministros En el congreso Ya que ahora hablas De la actividad Del sector público De lo que percibe La gente afuera Sí La gente cree Que El gobierno Pongamos No No trabaja Que Las decisiones nuestras No son estudiadas O que Las leyes No son Digamos Compatibles Con Con lo que Las necesidades Del país Además también Hay Hay Mucha preocupación Por el congreso La gente cree En su mayoría Que el congreso No trabaja Y se va Estigmatizando A la gente Y lo que se va haciendo Es Dividir al país Porque aquí Pesa más Álvaro Hoy día Lo negativo Hay como dos Colombias La Colombia Que quiere la paz La Colombia Incluyente Y otra Colombia Que no Mire la pelea Por la adopción De parejas Homosexuales Mire la La desinformación Sobre el tema De la paz Y Y cuál Colombia Es la que queremos Y sé que hay También circunstancias Y hay también Debilidades En el tema De comunicación Y a veces Una persona Con 140 caracteres Puede darle la vuelta A un tema Bien estudiado Un tema profundo Pero pega Y eso es lo que Lo que a mí me inquieta Y digo que Que tenemos que Reflexionar más Sobre ese tema Es muy difícil Encontrar Un empresario O un industrial Que no Tenga Palabras de elogio Para la gestión Que realizaste En los ministerios Una persona Ejecutiva Que escuchaba Y resolvía Los problemas De manera Real Si Sin carreta Cuando hay un funcionario Así ¿Por qué cambiarlo? ¿Tú entiendes O entiendes Las razones Para hacer un cambio En un espacio Donde las cosas Están funcionando bien? Hay circunstancias Políticas Tengo conocimiento Que el partido De la U No se sentía Representado por mí Por el tema Político Por el tema De puestos Que eso tiene Que cambiar También Y entiendo Las circunstancias Y uno se va Y se va feliz Porque el presidente Me dio la oportunidad De hacer un trabajo Con los empresarios En el ministerio De transporte En el ministerio De comercio Pero la política Es esa Álvaro Y hay que aceptarla ¿Y cómo sientes tú Que se puede cambiar Esa parte De la política Que finalmente termina De alguna forma Haciendo daño A procesos Que son buenos Que son virtuosos? Pero Quiero decir Que la persona Que me reemplazó Es extraordinaria Sin hacer ese tipo De juicios Eso es Y eso es importante Eso es muy importante Y también Venía desde hace Trece años En ese ministerio O sea que Más idónea Que yo Así que Me siento muy bien Muy bien Digamos Reemplazada Yo creo que Se necesita mucha madurez Y En la parte política Creo que Se debe Reflexionar Y más Si vamos a firmar Un acuerdo Con La FARC Eso no puede seguir así Los políticos No hablo de todos Porque digo Que mi experiencia En el Congreso Fue Infinitamente Productiva Es que Los cargos públicos Tienen que ser Orientados Y tienen que ser Desempeñados Por gente Competente Si no tuve Química Con mi partido Pues me hago un lado Eso no hay ningún problema Pero Eso Es Es normal Lo que no es normal Es que Dejen y chantajeen A un presidente De la república Por una Por un puesto Con un funcionario Que no cumple Los requisitos ¿Por qué sigues opinando Con tanto entusiasmo Y con frecuencia Sobre los temas De gobierno? Uno pensaría que después de salir Y de haber pasado tanto tiempo Y de haber trabajado De manera tan intensa Digamos No se hace aparte Y deja que las personas Que lleguen Pues pongan la cara Y asuman la responsabilidad Y sigan Digamos Adelante con esa labor ¿Por qué estás tan interesada En seguir participando Desde este lado En todos estos asuntos? Porque Realmente No he participado En En lo que tiene que ver Con comercio exterior Porque yo creo que Una vez uno oído Se tiene que ir Y olvidarse de eso Y eso me lo enseñó Un señor Que fue como mi segundo padre Que Gustavo Vasco Muñoz Me decía Cuando usted se va Se va Doble la página Y no más Y eso hecho En el campo de comercio Pero tengo una oportunidad Por haber estado Tan involucrada En el sector público De decirle a la gente Que está pasando En muchos casos Como en el paro camionero Que fue una frustración mía Después de tantas denuncias Ante la fiscalía Del cartel De la chatarrización No se hubiera hecho nada Y Y que el paro De 45 días Afectara tanto La economía del país Y la fiscalía No se hubiera pronunciado Entonces Me parecía que Yo tenía que decirlo Y tenía que decir Y denunciar nuevamente La vagabundería De algunos transportadores Que estaban en la mesa De negociación Creo que es Y también En el tema Usted vio Mi última columna De hace dos semanas Sobre el tema De la justicia En Colombia Con El ex director Del IDU Y con mi gran amigo El doctor Diego Palacio Me parecía que era un deber Y eso es lo que estoy haciendo ¿Qué sientes hoy por ellos? No Una De verdad Una solidaridad infinita Y Y rabia Rabia que en Colombia Pasen estas cosas Y que Los bandidos Siguen en la calle Había en el gobierno Del presidente Santos En el momento En que tú eras ministra Como dos grupos Un grupo Del que seas parte tú Con Gina Parodi Con la doctora María Lorena Y otro grupo Con el que no Había afinidad En muchos asuntos En el que estaba El vicepresidente Germán Vargas Y otras personas Incluso el hoy Fiscal Néstor Humberto Martínez ¿Por qué se generan Esas divisiones O esas Digamos Facciones Con miradas distintas Y concepciones distintas Dentro de Dentro de un gobierno Y que terminan En fricciones fuertes? ¿Sabes que eso Del todo No es verdad? Yo con Néstor Humberto Nunca tuve Ni un sí Ni un no Con el vicepresidente Sí Y fue de frente Y hicimos Pues las paces En un consejo De ministro Nos dijimos Todo Luego A mí me gusta bailar Lo saqué a bailar Y bailó conmigo Me invitó a su casa Hablamos los dos Le dije Cuáles eran Mis preocupaciones Y mis señalamientos Que él me hacía Y viceversa Y viceversa Y eso ya hace más De año y medio Y no tenemos Ningún problema Si de Al interior De la familia Sálvaro Hay discusiones Se imagina Un consejo de ministros Pero hay que hacerlo Con altura Y yo tengo fama Los más opcionados Para suceder Al presidente Juan Manuel Santos Cuando termine Su gobierno ¿Cómo te imaginas Un país gobernado Por Germán Vargas? ¿Te gusta? ¿Te parece interesante? Germán podría ser Un gran presidente Es un hombre preparado Es un hombre Que además Tiene una trayectoria Intachable Es un gran ejecutor Lo que se propone Lo hace Trabaja Pues 24-7 Así que Estaría el país En buenas manos Y yo Votaría por él Si tiene Un buen programa De gobierno Dentro de las personas Que también están Sonando Que podrían ser Eventualmente Candidatos A suceder Al presidente Santos Hay varios Te voy a preguntar Por algunos de ellos Para que me digas Más o menos Tú cómo los ves Ya que me acabas De describir Cómo verías Un país Manejado por Germán Vargas Sergio Fajardo Sergio me gustaría Que fuera más Contundente Y que tuviera Una línea Mucho más definida Me parece Un hombre De unas capacidades Muy buenas De una trayectoria Impecable Pero a veces A Sergio Yo no sé Qué piensa Entonces No lo veo Definido Le daría ese consejo Y me perdona Pero a veces No sé si Está con la paz O no está Con la paz Si está con la educación O no está Con la educación Lo único Lo único claro De Sergio Y eso lo ha demostrado Es que No le gusta La politiquería Y eso me gusta A mí también Robledo ¿Cuál de los dos El superintendente? No El congresista No No Me parece que Es un hombre Que divide Un hombre muy Muy inteligente Pero dice Verdades a medias Yo no Yo no estaría Contenta Con un presidente Con ese perfil Además el polo Ha demostrado Que son muy buenos En el congreso Pero pésimos Administrando Dentro de esas Dentro de esas Posibles candidaturas Está incluso La Gina Parodi ¿Cómo visualizas tú Un país dirigido Por una persona Como Gina? Pues no Creo que estoy Como impedida Por ser Gina Mi compañera Pero es una gran mujer Pero hay otras mujeres En Colombia Que podrían fácilmente Ser presidentas Con esa capacidad De trabajo Que tienen Y esa capacidad De aguante También Está Clara Está La canciller Está Gina Está Cecilia López Hay muchas mujeres Que son muy competentes En el país ¿Tú crees que el hecho De ser mujer Es un plus? Digamos Conoce Las características De las mujeres A la hora De afrontar Su trabajo O de enfrentar retos Desde la ejecución En un momento Como este Para Colombia ¿Podría ser interesante? Sí Yo creo que estamos En igual capacidad Que los hombres Y que hemos demostrado A través de los años Que hemos podido surgir A pesar de toda la oposición De todas las características Que han tenido Que sobrellevar la mujer Para posicionarse Hoy día En el papel Que está protagonizando Mencionabas ahora Cecilia Que trabajaste También No solo Con el presidente Santos Sino con el expresidente Álvaro Uribe Y esa Y esa relación Ya no es como Como fue Antes ¿Qué fue lo que Marcó la ruptura O La coyuntura En que esa relación Dejó de ser Buena Como lo fue Al comienzo? Sabes Álvaro Que yo creo Que la relación La llevamos En el corazón Él y yo El problema A veces De un presidente Es que Oye mucho cuento Y la gente Alrededor Lo envenena Porque hay envidia Porque hay celos Pero Yo le debo Al presidente Uribe Mucho Mi amor Por lo público Se lo debo a él No me gusta Como está actuando Ahora Creo que Él no es una persona Llena de odios Creo que es una persona Que defiende el país Me da tristeza Que no esté Con la paz A pesar de Innumerables invitaciones Que le ha hecho El gobierno Del presidente Santos Para que se una Pero No es el presidente Que yo conocí ¿Por qué? ¿En qué cambió? No, era un hombre Mucho más Dispuesto a oír Mucho más Dispuesto a A conciliar No se dejaba Al primer periodo Del presidente Impresionante Le gustaba La crítica Hoy día Casi no se le puede Criticar Se pone furioso Cree que Una crítica Significa una Enemistad Hacia él Y eso no es así Y me lo he encontrado Muchas veces En el Senado Me ha ayudado A pasar leyes Pero su entorno Es difícil Su entorno Es muy difícil Mire que hay Al interior Del centro democrático Unas peleas Inmensas Y Me parece Que Que él tiene Que ponerle Fin a eso Cecilia Volviendo otra vez Al Al momento A la forma En la que abrimos Esta conversación Sobre tus actividades Actuales De donde salió La idea De volverte Youtuber Porque te pareció Interesante Ese camino Para Para decir cosas Te voy a decir Que es Desde El año pasado Nos fuimos A un viaje Gina y yo Y en un restaurante Le hice un video Como Youtuber Y Y Y Yo grabé Como un Youtuber Estábamos las dos Y Después de ese evento Con mucha frecuencia Le grababa Videos A ella Y a unos amigos Hasta que un día Grabé El de Transportadores Y me dijeron Tienes que lanzarte Y Pan Hicimos click Y nos lanzamos Esa es la historia ¿Qué conclusiones Sacas ahora Después de haber Publicado ya Son dos O tres videos Tres Tres De como la gente Recibe Ese Esa forma De comunicar De los efectos De ese tipo De comunicación Es impresionante Tiene Tiene mucho más Alcance Que cuando uno Está al frente De un ministerio Es impresionante Los mensajes O positivos O negativos Que uno recibe Pero Es masivo El tema Obviamente Que hay muchas ofensas Y era lo que me dicen Uno se muere de la risa Pero Hay mucho también Crítica seria Y mucho acompañamiento serio Y no te dio miedo Hacer el oso Hacer una cosa A la que no estabas Acostumbrado Ya a esta edad No importa Ya a esta edad No importa Y además Es lo que quiero ¿Qué posición tienes hoy Hablando de eso Sobre el que dirán Con respecto a lo que Pensabas O sentías Hace No sé 20 años Ya no Ya no me No me afecta ¿Qué hace que a uno Ya no le afecte El que dirán? Pues porque uno Se ha liberado De muchas cosas ¿No? Y cuando tiene Confianza en uno Y tiene amigos Que lo respaldan Pero lo Lo más importante En la vida Es quererse uno Y aceptarse uno Y eso es lo que me ha pasado a mí En tu caso ¿Cómo fue Ese descubrimiento De una parte importante De tu vida Que era Tu orientación sexual Y cómo fue La manera De canalizarlo Y de abrirle El espacio Para decirlo Y poder estar Tranquila hoy ¿Cómo estás? ¿Cómo te ves? Mire Eso ha sido Pues cuando Cuando yo descubrí Que mi orientación Pensé que Que estaba enferma Que iba a cometer Un pecado muy grande Y hablé en mi casa Y no No Fue aceptado Y luego en el trabajo Hubo mucha ofensa En el grupo Santo Domingo Le mandaban Anónimos a Julio Mario Y a Augusto López Con mucha frecuencia En ese entonces Que trabajaba ¿Te acuerdas? Que había un movimiento En Medellín Que se llamaba Amor por Medellín Que mantaban A la gente gay Y le llegaban Esos anónimos A ambos Y me respaldaron Y luego Con mi relación Con Gina Me dio mucha fuerza Y un día Ya de ministra Una periodista Me preguntó Al aire Si era verdad Y le dije que sí Porque yo Creo que como Funcionaria pública Uno nunca puede decir Una mentira Y que lo vean Y que esto sirva También para que La aceptación A los muchachos Que hay Que los gays También puedan Hacer su vida Y que no se suiciden Por el rechazo Y creo que en la medida Que yo pueda contribuir A que se sientan bien A que se acepten A que sus padres Se acepten Los acepten Estaría dispuesta A todo Álvaro Porque dices tú Que con Gina Hubo como una Situación En la que Se facilitaron Las cosas En su forma De ver los temas En la relación Contigo Que fue lo que Ocurrió Para que Pudieran manejarlo De mejor manera Porque Gina Es una mujer Que Es Amplia Es liberal Nunca dice Una mentira Y Nunca Ocultó Su orientación Y Firme Y Y me parece Que ella me enseñó Eso Que aceptarme Cada día más ¿Cuál es el balance Que haces Hoy en día De la experiencia De haber sido Ministra De manera simultánea Con Gina Compañeras De 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 gabinete Siendo pareja ¿Qué te queda Ahora que ya Estás afuera del gobierno Y cuando miras La cosa así Con distancia ¿Qué fue Lo interesante De eso? Interesante Es La actitud Del presidente Santos Cuando A mí me nombra Ministra de transporte Pero Gina No era ministra Era la directora Del SENA Y ahí como No había Ningún Ningún Digamos Situación Que fuera Difícil De entender Y nombran A Gina Ministra De Educación Y el presidente Me ofrece Ministerio De comercio Y le digo Va a tener Problemas Porque Pero para usted Porque nos van a Criticar mucho Porque estamos Gina y yo En el gabinete Y me dijo Cecilia Y hay algún Impedimento Legal Y le dije Déjeme Y yo Averiguo Averiguamos No había Ninguno Y dijo Se va Entonces ¿Qué ha sido? Fue una relación Al interior Del consejo Ministro Es ministro Normal Como con otros Compañeros A veces Estábamos De acuerdo A veces No estábamos De acuerdo Y Y además Tuvimos un compromiso Tanto ella Como yo Que ella no Se metía En En el ministerio De comercio Y yo no me metía En el ministerio De educación ¿Por qué? Álvaro Porque Mucha gente Que me conoce Me manda Dice Necesito hablar Con Gina Necesito que me ayudes En esta cosa Con Gina Y hoy día Sigue ese compromiso Gina maneja Su ministerio Yo Libre Entonces Si uno se pone A ver lo que tú Escribes En 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 las redes Sociales Y los problemas Que 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 A los que haces Referencia Muchas veces En En esos comentarios Pues obviamente Está el tema De la homofobia En Colombia ¿Cuáles crees tú Hoy en día Ya que Te has dedicado A pensar en eso A argumentar A discutir Que son las raíces De esa homofobia En nuestra sociedad? No sé Qué pasa en Colombia No sé Cómo La orientación Sexual A la gente Le Le mortifica Lo que hace Otro ser humano Que ¿Por qué? ¿Por qué ese rechazo? ¿Por qué No podemos Nosotros Los homosexuales Adoptar ¿Por qué Esa resistencia? ¿Por qué? Eso Me acordaba El otro día Álvaro De una amiga Que me dijo ¿Sabes qué Cecilia? Mi mamá Era zurda Cuando Estaba pequeñita Y Y eso Era No aceptado En la sociedad La ponían A hacer un trabajo Era con la mano Derecha Y tenía que ser Diestra Está pasando lo mismo Con Con La homosexualidad En el país Eso no puede ser O la esclavitud O el rechazo A los negros Y creo que la corte En nuestro país Ha dado Pasos Importantísimos Desde la época Del difunto Gaviria Magistrado Gaviria Que se dio Usted sabe Cómo fue Un liberal De conciencia De pensamiento Y eso es lo que Me preocupa a mí Realmente Lo que está pasando En el país Es rechazo A las diferencias ¿Será por miedo? Y hace poco Puse un tweet Que me encontré Estudiando el tema Porque está tan Tan de boga El tema De la adopción De De Niños Por parejas Homosexuales Y el rechazo Que Que hay Al homosexualismo En Colombia En estos días Me puse A investigar Y encontré Que Un homofóbico Un alcalde De una ciudad Muy importante En Estados Unidos Era homofóbico Y era gay Y yo pregunto Si no habrá De eso también En Colombia Que los más homofóbicos Son los gays A veces Que les da miedo O para aparentar Entonces Todas esas cosas En las que tenemos Que sacar a flota En Colombia Para que sea Un país Más incluyente Y plural Y en ese escenario El rol de una persona Como el procurador ¿Cómo lo ves? No, eso sí me da Mucha tristeza Que las convicciones Religiosas De una persona Sean Las bases Para desarrollar Su cargo Y ejercer Su cargo Eso no puede ser Una cosa es La convicción Que uno tiene Religiosa Y otra cosa Es el ejercicio De su cargo Como tal ¿Tú eres religiosa? Sí, yo soy religiosa ¿Cómo ejerces Tu religión En medio de un escenario Tan complejo? Pues yo No haciéndole daño A nadie Diciendo la verdad Y comunicándome Con mi Dios Y con los sacerdotes ¿Tienes algún tipo De relación? ¿Has discutido Con ellos? ¿Has hablado? ¿Qué encuentras De eco? Total respaldo Total respaldo Y es más Nunca me han rechazado Por el contrario Y está la historia Lindísima Tú supiste La historia lindísima De Gina ¿No? Cuando su mamá Sabe que Gina Está enamorada De una mujer Y la lleva A donde el cura Y le dice al cura Mi hija Está loca Está enferma Y el cura Le dice No, no, no La que necesita Ayuda eres tú Y de ahí Su señora madre Se volteó totalmente Increíble ¿Por qué Una controversia Tan grande Con Vivian Morales En varios temas Relacionados incluso Pues fundamentalmente Con este Álvaro Porque es una mujer Que representa El partido liberal Y ahí otra vez Su convicción religiosa Entonces la lleva A retroceder Enormemente A Colombia Por buscar unos votos Unos diezmos Le digo yo No Si la corte Ya lo aprobó Hoy El ministro de salud Hizo una exposición Magnífica Sobre El tema En la comisión Primera Lo citó Vivian Sobre el tema De la adopción De niños Por parte de parejas Del mismo set No hay evidencia No hay evidencia Científica Que eso sea malo ¿Cuál es la evidencia Científica que dice El ministro Gaviria? Es el comportamiento De los padres Es el comportamiento El que hace Que el niño Que el niño Tenga problemas O el rechazo De la sociedad A las parejas Gays Pero no es La forma De levantarlos No afecta Ni la salud Ni el desarrollo De los niños El tema La educación ¿Cómo podría Contribuir A buscarle salidas A esta situación? Yo creo que hay que hacerlo En muy buen nivel A muy alto nivel Con un procurador Que no No vaya por el mundo Diciendo esas cosas Como lo han hecho En otros países Donde hay que educarlos Para que no se presente Como dijo la corte Suicidios Como el que vimos Hace poco De un joven En un colegio ¿Cómo se debe Educar a un niño En este sentido? ¿Qué mensaje Se le debe dar a un niño? Que todos somos Somos seres humanos Que todos tenemos sentimientos Lo que hay que educarle Al niño Es decirle Que tiene que ser Transparente Que tiene que ser Responsable Que tiene que ser Disciplinado Que no puede Rechazar al prójimo Ni por ser negro Ni por ser gay Ni por ser leproso Ni por ser Tenga incapacidades Eso es lo que hay que enseñarle Al niño Hoy día Cecilia ¿Qué vas a ¿Qué te gustaría Hacer en el futuro? Tú has Pasado ya Un buen tiempo Trabajando en el sector Público Con mucho entusiasmo Y muy buenos resultados Lo hiciste también En el sector privado ¿Qué te encarreta? ¿Qué estás pensando Hacer? ¿Qué tipo de proyectos Te gustaría abordar? Pues lo que estoy haciendo Ahora es dedicarme A Cecilia Leyer Escribir Estoy también Asesorando Algunas empresas Dentro de Digamos De las Mirando Que no tenga Inhabilidades Porque estuve En los dos ministerios Y estoy en Algunas juntas directivas Pero Sobre todo Álvaro Tener tiempo Para mí Tener tiempo Para leer Para estar Con mis amigos Para compartir Y con mi familia Pues me alegra mucho Verte así Cecilia Tan contenta Disfrutando De este momento De tu vida Como nos cuentas Que lo estás haciendo Gracias por haber Aceptado esta invitación Álvaro Gracias a ti ¿Y cómo vas a ¿Cómo ves lo que viene Con el tema de la paz El plebiscito Y la campaña? Hay que hacerlo Hay que ayudar Alor Hay que ayudar Porque Tenemos una oportunidad De cambiar el país Después de 60 años De su proyecto Estoy con el presidente Gaviria Estoy con el presidente Santos En ese sentido Cecilia Muchas gracias Gracias Palabras más Con Álvaro García